Yo sabía que estoy afuera, y el día que yo me muera, sé que tendrás que violar No hay ni mal, no hay ni mal, dirás que no me quisiste, pero sé que vas a estar triste, y así te vas a creer No es libre, sin dinero, vamos siempre lo que quiero, y si para atrás de la ley No se controla libre ya, ni nadie que me confronta, pero sigo haciendo el ley Y una piedra en el camino, me dijo que mi destino, y era rodar y grabar Rodar y grabar, rodar y grabar Después me dijo un arriero, que no hay que quemar primero, pero ahí te sabe quién No diré sin dinero, hago siempre lo que quiero, y si para atrás de la ley No se controla libre ya, ni nadie que me confronta, pero sigo haciendo el ley Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra a la ley No tengo control ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo haciendo el ley Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y si para atrás de la ley No me controla libre ya, ni nadie que me confronta, pero sigo haciendo el ley No me controla libre ya, ni nadie que me enfrenta, pero sigo haciendo el ley No me controla libre ya, ni nadie que me enfrenta, pero sigo haciendo el ley